Sí, mira, tenemos todo el personal en la calle, todo el personal en todas las comandancias diarias, todo el personal ya tomó libre de lunes a jueves, tenemos todo el personal en la calle, hay unas áreas donde tenemos turnos de 12 horas, para trabajar con el asunto de todas las festividades que va a haber desde viernes hasta el lunes, porque el día 31 es el lunes. Estamos preparados, tenemos negociado la patrulla de carjetera, vamos a estar interviniendo continuamente con aquellas personas que conduzcan estado de embriaguez, aquellas personas por velocidad, aquellas personas que no se entituló, aquellas personas que hablen con teléfono celular, porque son las partes administrativas de alto riesgo a la seguridad pública. Vamos a estar pendientes de eso, tenemos también a Rami Investigativa que va a estar elaborando, tenemos todo el personal, incluso este servidor va a estar trabajando todos esos días, supervisando esos planes de trabajo. ¿El enfoque mayor va a ser el patrullaje preventivo? El patrullaje preventivo va a ser el enfoque mayor, queremos que toda aquella actividad que haga la ciudadanía la haga en completo orden, y que la puedan disfrutar, que no se manche, ya sea un asesinato o cualquier otra situación. ¿En serio va a ir acá, usted en un grupo, o donde va a estar enviando mayores recursos, donde fue con expectativa de mayor actividad? Estamos activados en todas las tres áreas policíacas, incluyendo Vieques y Culebra. Estamos activados, todo el personal que está trabajando en las tres áreas policíacas, tenemos un plan definido para las áreas más específicas, áreas de playa, saben que hay áreas de playa, que se frecuentan mayormente, pero ahí va a haber mayor vigilancia. ¿Una aceptación de la uva país? ¿Llega en ese mapa? ¿Que tiende a ser un servicio abogado? Sí. Exorto a la juventud, exorto a todas las personas a disfrutar, ¿verdad? A disfrutar de todas las actividades que hagan en ley y orden. Respalden a la policía en ese sentido. Una actividad que se lleve en buena ley, ¿verdad? Lo que deja es alegría y tranquilidad. No creemos más en ninguna muerte, no creemos ninguna actividad que la policía tenga que intervenir porque se ha cometido algún delito. Exorto a la ciudadanía a crear conciencia y a compartir en familia. Todos somos parte de Puerto Rico. Gracias.